Llegando Llevo, ahí vamos a buscar ahorita el pulpo, dos kilos de pulpo para la botana para preparar, pero creo que hoy no lo vamos a preparar, lo vamos a preparar para mañana, al mediodía, porque ahorita ya es tarde, mientras se prepara, va a dar las ocho de la noche, mejor mañana, tempranito, se prepara y al mediodía, lista la botana pulpo. Estamos llegando a lo que es el centro de Yobahim, y este cuate que se metió, que ahorita me lo llevo de corbata, porque creo que está medio pedo. Aquí estamos en el centro de Yobahim, ahí está el tablado, un perro que está cruzando. Aquí está el barrio de la iglesia. Vamos a dar vuelta al cubo, vamos a aprovechar que acá sí lo puedo hacer. El tablado, vamos a regresar porque vamos a ir a buscar el pulpo. Vamos a ir a buscar el pulpo. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué haces? ¿Ah? Estoy durmiendo. ¿Te estás durmiendo? Anneli se está durmiendo. ¿Y Delia? ¿Es el mío? También en la próxima ya sabemos quiénes se van a quedar. Ya sabemos quiénes se quedan y quiénes se van. Aquí vamos a buscar pulpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, ¿eh?